El gobierno pues anuncia mayor seguridad fronteriza para evitar la inmigración irregular hacia Estados Unidos. Esas son las últimas noticias que se han dado después de un encuentro que ha tenido ya el Secretario de Seguridad de Estados Unidos con el Presidente de la República. Veamos. La Alcaldía Municipal del Distrito Central presenta... Uno de los temas que mayor atención conlleva al gobierno es la inmigración irregular. Y en las últimas horas el Presidente Juan Orlando Hernández recibió al Secretario Interino de Seguridad de Estados Unidos para fortalecer la seguridad en los puntos fronterizos con Guatemala y evitar la inmigración. En ese sentido estamos los tres países del Triángulo del Norte preparando una próxima reunión en Estados Unidos a efectos de unir esfuerzos a la protección de la niña inmigrante para combatir la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes. Sí, efectivamente vamos a estar haciendo mayor control, pero si se van a bloquear en Guatemala nosotros nos podríamos... se podría crear un problema aquí en Honduras, por lo tanto estamos hablando nuevamente de hacer un control más efectivo en la frontera. Para el diputado Enrique Yescas señaló que parte de la solución es la generación de empleo y seguridad jurídica para atraer inversión extranjera y así evitar el éxodo humano hacia Estados Unidos. Bueno, estamos teniendo bien claro que el tema de inmigración es un derecho humano a nivel mundial, sin embargo tenemos que erradicar esta situación ya que al final del día si generamos seguridad jurídica, si aprobamos leyes de beneficios del pueblo y damos oportunidad y una evolución tanto educativa, social, legislativa, esto nos va a ayudar a dar la pauta para que nuestro pueblo no emigre. Más de 144 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense en los últimos meses, un 32% más que en abril. La mayoría de ellos son centroamericanos en busca de asilo en dicho país. El Luzelaya, TEN TV, Noticias. El Luzelaya, TEN TV, Noticias. Poco a poco irán generando espacios para más personas que los necesitan. Al final, pues es mejor estar en un lugar donde se puede buscar día a día una oportunidad que estar encerrado, como usted vio en las imágenes anteriores, sin poder ver la luz del sol. El alcalde.